Muchas gracias, yo he venido a una reunión de la Organización Internacional del Trabajo, un seminario que ustedes saben se realizaba el día de hoy, sobre temas de empleo, de pobreza, empleo y democracia, que me tocó inaugurar esta mañana junto con el señor canciller. Y bueno, naturalmente, yo le puse locación para pedirle también una entrevista al señor presidente, que ha tenido la gentileza de recibirme en un día que como ustedes imaginarán es muy ocupado para él, así que estoy muy agradecido por eso. ¿Cuáles son los temas de agenda que le han tocado hoy día? Mire, tocamos temas fundamentales, porque hoy le tocamos cuatro temas principales, uno es la cumbre de las Américas, que va a tener lugar en Cartagena, Colombia, en el mes de abril, para informarlo sobre los temas de los cuales estábamos hablando. Segundo, la Asamblea General de la OEA, que es en el mes de junio, la reunión sobre drogas, la gran cumbre sobre el tema de la droga que el presidente quiere realizar en el mes de junio de este año, y que muchos países han recibido con interés, porque creo que es importante examinar este tema como un tema multinacional, el tema de la droga no es un tema de cada país, ni siquiera es tema de una región, es un tema hemisférico y mundial, y la iniciativa del presidente Humala de realizar ese encuentro creo que tiene una importante acogida, nosotros lo estamos apoyando en esto. Y también la conclusión de la discusión sobre la Carta Social de las Américas, que va a acompañar a la Carta Democrática Interamericana, cumple este año 10 años. También hablamos, por cierto, de la Carta Democrática, que se suscribió en Lima hace 10 años atrás, y de las mejores maneras de fortalecerla. Así que tuvimos una interesante conversación con el canciller esta mañana y con el presidente hoy día. Secretario, ¿cómo están abordando el tema de la crisis internacional? ¿Están preparando algún trabajo conjunto, coordinación? Bueno, usted sabe los temas, nosotros somos cabezas del sistema interamericano, pero no somos la organización previamente que se preocupe de los temas económicos, esos temas están más radicados en el Banco Interamericano que en el Fondo Monetario Internacional. Pero creo que la impresión de todo esto es que hemos... Nuestra región ha superado razonablemente bien la crisis. Por ejemplo, las tasas de crecimiento son de las mayores del mundo en ocasión de la crisis. Vamos a seguir creciendo el próximo año a una tasa superior a la del mundo desarrollado. El empleo está recuperado en el sentido de que no hay un desempleo menor que el que había antes de la crisis. Ahora, claro, el riesgo es que la crisis, como usted lo señala, no está totalmente superada aún. Y miramos la situación en Europa, sobre todo, con la misma preocupación que todo el resto del mundo. La economía norteamericana más la economía europea son la mitad de la economía mundial y por lo tanto una crisis en Europa ciertamente sería de preocuparse para nuestros países. ¿Cómo observa el tema de la CELAC y de ese nuevo organismo que nos está creando organizaciones de Estados Unidos y Canadá? Mire, yo soy muy favorable, tengo una opinión favorable, de la CELAC. La CELAC no es un organismo en el sentido que no tiene una estructura y un conjunto de leyes y de reglas y de instituciones como es la OEA. La CELAC es un mecanismo de consulta y coordinación. Y precisamente en los temas de política internacional y de economía internacional y otros, y en temas de integración, ojalá que la CELAC sirva para coordinar la voz de los países latinoamericanos y del Caribe. Creo que eso no es un obstáculo para la participación en la OEA, hay temas que son hemisféricos, y esos temas que son de la región latinoamericana y que deben ser tratados aquí. Por ejemplo, los temas de la integración económica, yo soy un gran partidario de la integración económica como la que se debería realizar a través de los organismos de integración latinoamericana. Nunca debe haber una especie de unión europea entre todos los americanos, incluidos Estados Unidos, eso es difícil. Pero sí puede haber una integración latinoamericana y ojalá la forje la CELAC, ojalá. Así que no estoy en contra de eso, ni mucho menos creo que somos complementarios. ¿Y cómo complementan los esfuerzos de la CELAC? Bueno, yo espero poder tener... Lo básico es que usted sabe que la CELAC no tiene una secretaría permanente, tiene una secretaría pro-témpore, que ha pasado a ver a Venezuela, a Chile, y al año siguiente va a ser de Cuba y luego de Costa Rica. Y yo iré buscando un entendimiento con todos esos países a medida que la secretaría se vaya llevando allá. Y con la UNASUR, con el SICA y con el CARICOM, que son los organismos propiamente regionales de integración, con ellos mantenemos una relación estable. Muchas gracias. Buenos días, gracias.